Serán más de mil calentadores solares los que serán comprados e instalados en viviendas de distintas colonias y comunidades de Celaya, así lo informó Enrique Miranda Carrera, director de Obras Públicas. Cada calentador cuenta con 12 tubos de captación de energía solar y un tanque de acero inoxidable para almacenar 150 litros de agua potable. Con una inversión bipartita entre el municipio y el estado por casi 8 millones de pesos, de los cuales el gobierno municipal aportó 4.2 millones y la Secretaría de Desarrollo Social y Humano del estado, el resto, fueron para la adquisición e instalación de 1.245 calentadores solares que beneficiarán a igual número de familias con atención prioritaria en este municipio. Los calentadores solares que antes los manejaba Desarrollo Social, ahora pasan como parte de obra pública porque llevan un suministro y una colocación y el suministro se requiere de hacer instalaciones. Fue por lo que por la ley de obra pública se determinó que debían de ser contratados por obra, para la redundancia por obra pública. Son empresas con productos certificados de calidad. Se hicieron dos contratos, uno en el área rural y otro en el área urbana. Estamos hablando en el área rural 616 calentadores y en el área urbana 629 calentadores. Son dos contratos por separado. La distribución quedó casi terminada por mitades en las zonas rurales y la mancha urbana, con una pequeña cantidad a favor de estas últimas, siendo 616 en comunidades y 629 en colonias. Se priorizaron familias de 32 comunidades y de 78 colonias de los cuatro puntos cardinales del territorio celayense, destacando varias viviendas de las tres comunidades más pobladas, siendo estas San Miguel Octopan, San Juan de la Vega y Rincón de Tamayo. Y en el caso de las colonias, destacan Paraíso, Prolongación Emiliano Zapata, Del Bosque, Progreso Solidaridad, San Juanico, Lagos, Las Insurgentes y solo por mencionar las más representativas. El inicio de su instalación fue desde el pasado lunes 17 de septiembre y cuentan con 90 días para llevarse a cabo, por lo que las familias beneficiadas tendrán calentador solar en sus viviendas a mediados de diciembre de este mismo año. Con información de Karen Delgado, para Vía Noticias, América Ortiz.